¡Suscríbete al canal! Bueno, igual que el rival anterior. Tú rápida, yo furioso. ¡Ahora! Así da, total. ¡Ahora, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir! ¡Puta, no puedo seguir más! ¡Uy! Casi se va a la mierda la cámara. ¡Había otro! ¡Para nada! ¡Ah! ¡Dónde estoy! ¡Puta, se me olvida quedando con escopeta ahora! ¡Toma! ¡Toma! ¡Adiós! Ya, y ahora sí que me dejo su riente. ¡Momento! ¡Ah, ya dejé la moto! O sea, yo venía a esa puerta hasta cerrar. Yo venía de acá. Me faltó más impulso para llegar. Me faltó más impulso. ¡Ya! ¡Woohoo! ¡Oh, pude haber llegado por esa otra rampa! Ya, aquí no estuve. A él le podría soltar una granada desde acá. Me queda una. Que no se dé cuenta, que no se dé cuenta. Ahí. Le quedo cerca. ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta que acaso! Y sigo explorando. ¡Puta estúpida! ¡No recogí el palo! Está muy alto. A ver. Ese también está muy alto. ¡Ah, esta roca se puede mover! Bien. No la había visto de primera vista. Seguro hay dos rocas y la otra tampoco la vi. Voy a necesitar el palito. No hay otra. No hay otra. No hay otra. Entonces esta ahí. Y va al otro lado. Ahora sí. Eso no. Tiene que bajar pero Se me hace que las dos tienen que bajar al mismo tiempo A ver Ni idea de dónde es A lo mejor son de las... Una es de esa puerta Aquí hay algo Creo que esa palanca es para la puerta que está allá al fondo, voy a confirmarlo antes de explorar Pero a ver si se... Estúpida Por eso tenis tan poco público, Lara O creo que el problema del bloque, bueno Estoy seguro que esa palanca abre la puerta que está allá Así que... Antes voy a dejar la moto en posición Ahí Ahí, ¿a dónde? Por aquí Ya, rápido Rápido, rápido, rápido Ah, sí Espera, espera, veo la puerta Creo que se abrió Ya, lo voy a intentar de nuevo pero tengo que ir con más impulso Ya, pero para después, ahora voy a ver que hay por acá Ah, me van a decir que no puedo Ah, sí, se puede Uy, uy, uy Uy, es hermoso A lo mejor Sí, hay algo importante allá Pero... Voy a ver lo de la puerta primero Solo un intento Y si fallo Continúa Ya, vamos Go, 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 go No No No, no se abrió Pero había otra palanca Así que es probable Bueno, después con más de... Voy a consultar con más detalle A lo mejor es... Ah, y hay otra rampa que voy a usar aparte de esta Así que la moto también viene para acá Uy, perdón Por ahí, por ahí Y hay que ajustar la roca No sé cómo salió tan impulsa Ya, igual que con la primera palanca Solo un intento Lo sabía ¿Alcanza el tiempo para bajar? Sí Si Lara no hace estupidez Lo está diciendo que no alcanza Lara, qué optimo Qué pesimista Ya No, creo que se alcanza Sí alcanza Ah, pero... Esto queda raro Bueno Bueno, si descubro cómo abrir esa puerta Lo... Creo que va a dejar para... Lo voy a dejar para un vídeo aparte Seguro que de alguna forma Tengo que mantenerle esas dos palancas hacia abajo Pero ya perdí mucho tiempo acá Así que voy a continuar Te veo Te veo Oh, voy a dejar un puente Y yo tiras tu mainstream Ah, no, 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 no No me puede hacer esto Bueno, también no tengo que quejarme tanto Uy Sube, 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 sube No Necesito Tenías que subir O creo que ese saliente No lo alcanzaba La falta de guillotinas Fueron solo martillos Me tenía que venir un robo Deceso Corre por tu vida Ah, y ahora sí No, entonces sí Había que bajar Vamos por acá Uh Bien Cuidado, cuidado Cuidado Bien, bien, bien No, no, no Arriba Me confié en el puente Uy Eh Ay, la araya gigante Vamos, cállate, cállate Oh no Eso no me da confianza Voy a ver por el otro lado Más Seguridad ante todo Tampoco Habrá que arriesgarse Ay, espero que no haga una estupidez Tiempo Abajo No hay espacio para la voltería Ay, era eso Era eso No Ay, volví al puente Por acá ¿Cuántos martillos eran? Confío en que ese no me caiga encima Bueno, la verdad no confío Voy a esperar a que Pase Ahora Estúpida Tienes que saltar Doblemente estúpida Eso no fue Claro, precipicio infinito Sal, ahora te caíste en un mapa Bien hecho Busquearte el juego Me dejaste el ridículo Agua No, no me caiga Esa no es agua Lo sé Ay, pero ¿Cómo voy a llegar? Vi el tesoro ahí Pero No veo de dónde A lo mejor en alguna parte Puede llegar desde arriba A primera vista no se ve nada Y tenía que ir hacia allá ¿Puedo llegar por dónde? Eh, eh, eh Te vi Pero yo venía De abajo Ay, que no me pillé la araña Espérate aquí Para Abajo a lo mejor Pero necesito una bajada segura Con confianza La araña Sé que había una araña Que ahí la vi Ah, perfecto Te vi Adiós Uy 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 Wow, wow, wow Ay, no puede Sí, qué buena Sí, qué buena Bota Peronecito Mierda, ¿qué hay ahí? ¿Qué mierda ahí abajo? Ahí así no era Está crecido bien el terreno Pero desde esta posición La cámara, bien Salta allá Y desde ahí se va la mierda 12 Aquí, despacio Con cuidado ¡No! A ver Un momento En el otro stop rider había una tecla Para centrar la cámara, voy a ver si está aquí Creo que ni siquiera la he usado Invertible Lo voy a separar el joystick Configuración de control Botones Cámara No sé, la cámara para hacer zoom Fijar objetivos Ahora No No sé cómo se entrará la cámara ¡Veja! ¡Veja! Bueno, se veo Estoy a punto de ser culpa mía ¡Veja! ¡Eh! Una más ¡Ay sí! Que no tengo idea de qué pasó Creo que al principio no voy a tener tan segura Sí Bueno, se huyó ahí Pero Que no vuelva a pasar Que no vuelva a pasar Que no vuelva a pasar ¡No! Adelante Sí Ah, mucho mejor ¡Uy! 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 Ya Y ahora No entero Lo seguro de no Voy a llevar eso ahí ¡Ah, no! ¡No! Dios de perra Que no se ha Encontró Puente de buena calidad Ah, ya te vi Ya lo tengo granadas Bueno, esa fue culpa mía Quería reventarle ahí una granada Voy a portar tiro ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma! 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 ¡Aguanta, Lara! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Bien! ¡Aguanta, aguanta! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Sufre, sufre, sufre! ¡Sufre, sufre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venganza! ¡Ah! ¡Qué bien se siente! ¿Es por ahí, verdad? ¡Murciélagos! ¡Eh! 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 ¡Te veo! ¡Eh! Lo mismo acá ¡No, no hay tesoro acá, pero! ¡Y eso no es agua! ¡Oh, pero cómo voy a alcanzar hasta allá! ¡No veo nada, seguro! ¡Ejor voy a continuar! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Puta! ¡Perdí el! ¡La adrenalina! ¡Hija de puta! ¡No hay nada! ¡No sabía! ¡Ah, mierda! ¡Lío de engranajes! ¡Si pillase, rodeo, lara! ¡Eh! ¡Tengo que alcanzar las cadenas! Cadena, por donde? ¡Wit! ¡Bien! ¡Ah, que la cadena me lleve solo! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No me pueden hacer esto! ¡Odio las trampas mortales! Sobre todo esto que implica muerte por aplastamiento ¡Gerial! ¡Ya sé lo que hay que hacer! ¡Dale! ¡Me devuelvo mucho! ¡Yerda! ¡Hala! ¡No me voy a subir a subir a subir poste! ¡No me alcancé! ¡No me alcancé! ¡Ah, tengo que ponerme del otro lado! ¡Está bien! Y con cuidado La lógica de esto es aprovechar el impulso No puedo llegar hasta arriba Es que no confío lanzarme desde aquí al otro lado del martillo De ahí no al... Bueno, hay que probar de alguna forma ¡No alcanzaba! ¡De vuelta la caída misteriosa! ¡Qué rara! En serio, muy rara esa caída Creo que eso es la araña ¡Vente! ¡La bandida linterna! Ahora sí ¡Puro estilo, puro estilo! ¿Y otra arañita ahí? ¡Ah, no! ¿Qué estoy diciendo? ¡Buah, se alcanzaba! Y parecía que no ¡Eh! ¡Pero qué mierda! Supongo que llegó de ahí hasta ahí Y de ahí está acá ¡Hombre, pero! ¡Oh! Y de una Eso era para un fuerte golpe en la cabeza, ¿no? Ya, nada de lucirse Le cauce o no más El mismo mecanismo Permiso Cuatro tengo ¡No! Tres botiquites Ahí ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¿Le hago confianza? Ah, creo que ya es lo que va a pasar A lo mejor El peso de ahora va a hacer que baje eso Sí Bajo, 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 bajo Arañita Lo siento ¿Qué? ¿Está viva? Ah, no, hay otra Ah, te perdé la adrenalina Ah, otra Ah, otra Oh Eh ¿Vas a creer que se habían agotado? Por aquí no puedo Ah, sí puedo Esa tasca va el mecanismo Ah, creo que esos engranajes son de Son el mecanismo de los martillos Había un martillo que no funcionaba Eh, Lara Estúpida Concha de Sumatra Eh, te veo Ahí veo Esto botiquita Pero cuando Cuando la mira Cuando el punto de mira sale a blanco Es porque están fuera de alcance Pero murió igual Ya, y ahora No tengo puta idea de ir No tengo ainda No tengo También Gracias.